Ocampo puede marcar el quinto, Ocampo, Lucero Cuevas, gol, de Pachuca, minuto 45, el quinto tanto para la escuadra de las Tuzas, fútbol. La pelota larga, cuando estás jugando con línea de 5, priorizarías que tendrías más defensoras. El muy buen control de Ocampo, esa es una virtud. Y después el gran movimiento de Lucero, que deja a Morán esperando el fuera de juego, cuando ve que no lo marcan, solamente Martínez y Pérez son las que tratan de acompañar. Le cedes la pelota a la goleadora, insisto, lo de la franja hoy, los últimos minutos en la zona defensiva, o le mueven rápido para reacomodar esa línea de 5 y tal vez hacer dos líneas de 4 más sólidas.